Este viernes 11 de abril, Back to Disco 42, DJ Pepe Torres, DJ Guille Soto, DJ Miguel Oaiza y DJ Resident Clásico, 70s, 80s y 90s, Back to Disco en Clásico Jalapa, Back to Disco 42, tú lo pediste, viernes 11 de abril, que la noche comience. Reserva el 812-9099, The Lifestyle Clásico.